Comienza este martes en la provincia de Río Negro la vacunación para los jóvenes y adolescentes entre 12 y 17 años. En los primeros días buena respuesta por parte de los jóvenes en la inscripción o preinscripción para vacunarse, pero todavía resta un poquito más y para conocer cuáles son las expectativas y cómo marcha también el plan de vacunación Río Negrino, estamos en contacto con el ministro de salud Fabián Esgaib, que nos atiende muy gentilmente. Esgaib, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, ¿todo muy bien? Bueno, nos ponemos en contacto, arranca el plan de vacunación para los jóvenes en la provincia de Río Negro. Precisamente, ministro, ¿ya hay un número de cuántos jóvenes estarían en condiciones de vacunarse? Sí, nosotros tenemos una previsión que se saca en base a lo que nos pide Nación, que es un 22% más o menos de los 68.000 jóvenes que nosotros tenemos identificados con estadística y censura por nacidos vivos, y un 22% de estos son alrededor de 15.000, que es más o menos lo que nosotros pensamos con las comorbilidades, con certificado de discapacidad, es decir, todo lo que se puso desde Nación y de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la CONAIN como población objetiva. Sí. Al día de ayer se habían inscrito 5.800, pero nosotros tenemos previsto 15.000 dosis para este grupo. Hasta ahora se habían anotado 5.800. Bien. ¿Arranca en toda la provincia hoy el plan de vacunación? ¿Va a ser sectorizado? No, no, en toda la provincia. Lo que nosotros le pedimos a los vacunatorios que sean en horarios diferentes al resto de la estrategia de vacunación para no mezclarlo con la otra población. Pero en toda la provincia se arranca hoy. Ministro, en relación a lo que eran las dosis, ya estaban hace algunas jornadas aquí en la provincia, no sé si desde el Consejo Federal de Salud se les pidió que comiencen prácticamente a la par todo el país a partir del martes, ¿puede ser así? Sí, en eso coordinamos la semana pasada, que tuvimos un Consejo Federal de Salud presencial. Quedamos en ver ayer que tuvimos uno virtual, terminé de cerrar alguna situación puntual, pero lo que se dejó previsto el martes pasado es empezar en todo el país a partir del día de hoy. Por último, le consulto, es la franja etaria que en algunos casos, o en la gran mayoría, está sin emancipar. Ahora, ¿los chicos más allá de concurrir con DNI en mano, deberán cumplimentar, acercarse con padre, madre o tutor para poder vacunarse? No, no. Uno de los temas que se, por supuesto, los más chiquitos van a ir con, de 12 años, 13, van a ir con sus papás. Uno de los temas que se discutió es poner un consentimiento informado en el COFESA presencial y se decidió que no. Así que solo con los certificados de discapacidad y los DNI se van a poder vacunar. Bien. En relación al aumento de casos por el día del amigo, que fue hace aproximadamente 10 días, ¿ustedes han notado un repunte? ¿Esto puede ser producto de las reuniones sociales, aquellas que se realizaron y que no cumplieron al menos con las indicaciones del Ministerio de Salud? La verdad, nosotros en la semana 27 fue la semana, 27 desde que empezó el año, fue la semana que es hace un mes, fue la semana que tuvimos menos cantidad de casos, 1.500 casos, 1.550 casos. A partir de la semana 28, 29 y 30, que son las tres últimas semanas, subimos entre 1.680 y 1.710 casos, no fue más que esa la suba. La verdad que es muy poquito en relación, hablo general, ¿no?, en toda la provincia. Fue un 10% la suba en cantidad de casos, no hemos pasado los 3.000 activos. Entonces, por ahora estamos expectantes a que sea este pequeño pico, porque aparte se mantuvo en las últimas tres semanas, esperemos que no aumente más, ¿no? Bien, Ministro, gracias por el contacto y como siempre les recordamos, incluso desde la televisión renegrina, a seguir cuidándose, manteniendo el distanciamiento social, que de a poquito vamos a ir flexibilizando, ¿no? Si usted me permite, para hacer un avisito, nosotros hoy estamos sacando desde la provincia, desde el Ministerio de Salud, para que concurran una vez que se cumplan los días a la segunda dosis. Es muy importante que esperen y escuchen la información de cada uno de los hospitales de la provincia, porque es la estrategia que tenemos hoy para cuando entre la variante Delta, tener la mayor cantidad de población vacunada con las segundas dosis. Hoy tenemos un 20% de la población con las segundas dosis y tenemos, ahora que tenemos vacunas, debemos apurar todo el mes de agosto para las segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca mientras llega la Sputnik. Pero por favor, que cada uno mire en qué momento se vacunó, si pasaron 30 días de la Sinopharm o 60 de la AstraZeneca, concurrir al centro de vacunación de cada uno de los hospitales, es muy importante vacunar lo más que se pueda de segunda dosis. Ministro, muchas gracias por el contacto. Al contrario, muy buenos días. Muy bien, así dialogamos con el Ministro de Salud de la provincia de Río Negro. Y acá nos vamos a la pausa, ya venimos con más información.